El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 17 de mayo de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El tiempo también es noticia. Condiciones atmosféricas estables en el estado de Veracruz favorecen tiempo caluroso a bochornoso. Sin embargo, hacia el domingo 22 en la tarde y noche habrá condiciones para lluvias con tormentas eléctricas y el lunes de la siguiente semana un evento de norte con rachas en 40 a 50 kilómetros por hora en la costa veracruzana. Las condiciones meteorológicas para este martes en el norte del estado de Veracruz, en Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, temperaturas en máxima en 36 grados. En Mizantla, Papantla, 33 y 34 grados. En Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre, una máxima en 31 grados con sensaciones térmicas en 37 a 40 grados. Despejado a medio nublado, caluroso a bochornoso, grumoso, vientos del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la región montañosa central, Jalapa, Coatepec, Jicoteocelo, máxima en 28 grados. En la zona de las altas montañas, Orizaba y Huatusco, 29 grados en máxima. En Córdoba y Portín, 31 y 32 grados. Despejado a medio nublado, caluroso, nieblas nocturnas, viento del sur y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la costa central, puerto de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, máxima la sombra en 32 grados con sensación térmica en 38 grados. Neblina comenzando la mañana, cielo mayormente despejado con ambiente bochornoso y brumoso. El resto del día, vientos del este y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Guerra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, una máxima la sombra en 38 y 39 grados. Sensación térmica en 44 a 46 grados. Despejado a medio nublado, bochornoso, brumoso, viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la región de los Tuplas, Catemaco, Santiago y San Andrés, máxima la sombra 33 grados. Despejado a medio nublado, caluroso, bochornoso, viento moderado del noreste en 20 a 30 kilómetros por hora. Y en el sur de Veracruz, en Guachacualcos, 32 grados. Minatitlán, 34 grados. Las Chuapas, 36 grados con sensación térmica en 38 a 40 grados. Medio nublado, bochornoso, brumoso, con vientos del norte y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 17 de mayo de 2022. Recordándoles que el tiempo también es noticia. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 17 de mayo de 2022.